esta una capa de hielo esto es hielo y encima todavía le está cayendo nieve pero abajo el hielo camión y está el camión de aquí enseguida puro hielo aquí está un trozo de hielo y aquí está otro trozo de hielo puro hielo que ahorita vamos a salir a manejar esperando que todo salga bien patinar un poco pero esperamos no salirnos de la carretera